Leer un comunicado que tenemos aquí, es el comunicado de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión, que dice lo siguiente, desde la Sociedad Nacional de Radio y Televisión expresamos nuestra total condena a los actos de violencia que vienen siendo perpetrados por un grupo de vándalos que bajo el manto de reclamos ciudadanos han atacado a la población civil con siete fallecidos, a la propiedad pública y privada y a los hombres y mujeres de prensa que vienen cubriendo las manifestaciones en nuestro país. Asimismo, esta noche un grupo de delincuentes ha atacado las instalaciones de Panamericana Televisión y de América Televisión. Exigimos que se restablezca el orden interno y que los asustadores sean detenidos. Seguiremos haciendo nuestra labor y defenderemos la democracia contra todo intento de socavarla. Un comunicado que los periodistas de Panamericana Televisión suscribimos en su totalidad. Seguiremos aquí, seguiremos, a pesar de las campañas de desprestigio, a pesar de los ataques a la prensa libre. La democracia es eso, es la convivencia con diferencias, pero con respeto enmarcada en la tolerancia y la ley. Lo que no podemos permitir es precisamente ese cruce de la línea, cuando ya deja de ser la protesta legítima y se convierte en terror, violencia, delincuencia, vandalismo. Eso los peruanos no lo vamos a permitir. Que tengan ustedes muy buenas noches.